El Club Rotario de Bonao te invita a celebrar en grande nuestra tradicional cena pro celebración del Día del Niño en Navidad. Viernes 8 de noviembre, desde las 8 de la noche, en los salones del Bonao Country Club. Ven y dale tu mano amiga a los niños y niñas más necesitados para mejorar su calidad de vida. Cena pro celebración del Día del Niño en Navidad. Viernes 8 de noviembre, 8 de la noche, en el Bonao Country Club. Organiza, Club Rotario de Bonao.